Música Dándole continuidad al proceso de diálogo con los comerciantes por cuenta propia de la zona perimetral de la intervención del proyecto de corredor urbano Darío en la ejecución de la segunda fase del centro histórico teniendo una comunicación fluida y directa con los comerciantes por cuenta propia para aclararles todo el proceso de intervención que vamos a hacer en la zona ya llevamos varias reuniones, seguiremos en este esfuerzo con el afán de informarle a los comerciantes que es lo que va a pasar y que se sumen al esfuerzo de ordenamiento y recuperación del centro de la ciudad Música Sí, estuvo bien, bien aclaradito todo, sí, para nosotros está bien, sí, sí porque nos han puesto todo bien claro y estamos contentos Nosotros estamos siempre de acuerdo en trabajar juntos en saber qué trabajar para el bien de los dos, tanto la comunidad como nosotros Música 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 Música